Importante el trabajo que se viene haciendo desde la Unidad Central de Políticas de Género, un área que comenzó siendo como satélite dentro de la órbita de la estructura institucional de la UNC y después terminó formando parte ya directamente relacionada con el rectorado. Así es, depende directamente del rectorado porque es una política ya dictada desde las autoridades rectorales justamente y que tiene que ver con esto de transversalizar toda la cuestión de género, todo lo que es una política y que bueno, empezó como dijiste, como una unidad coordinada por una mujer, luego fue creciendo, fue creciendo hasta llegar a toda la Universidad Nacional de Córdoba. Y vamos a hablar con su titular, Analia Barrio Nuevo, para seguir contando lo que está sucediendo allí, incluso la Universidad Nacional de Córdoba ha sido reconocida hace pocos meses nada más como destacada en esto de la política de género que tiene la propia universidad. Imagina, te decían, creo que fue la última, la menos de la mitad, o sea, que era un número 46 y algo por ahí. 34. 34, gracias Analia por recordármelo. Bien, ¿cómo te va Analia? Muy bien, felicitaciones Sergio por este compromiso. Bueno, muchas gracias, gracias. Hola Mónica. Hola, ¿cómo estás querida Ana? ¿Cómo andás? Muy bien, una alegría verles y qué bueno poder difundir esto que estamos haciendo desde la universidad. Ustedes saben que ya desde hace unos años, como bien decían ustedes, se ha jerarquizado el área, ahora dependemos de rectorada y toda una trayectoria que casualmente hablábamos el otro día con los trayectores, con Carolina Escoto y luego con Hugo Yuri, que es quien jerarquizó. Una lo creó al programa de género, otro jerarquizó esta área. Y fíjense cómo a partir de que se aprueba la ley Micaela empieza esto como a hacer tema de conversación de varios espacios, lo de la formación de género y se hace necesario. En nuestra universidad, el estudiantado no está incluido dentro de la ley Micaela, que implica una formación obligatoria en temáticas de género. Pero a nosotros nos parecía muy importante porque el estudiantado es la población más grande que tenemos en la universidad. Son miles y miles de estudiantes y nos parecía que estaba muy bueno poder brindar esta propuesta porque en general muchas de las demandas vienen también ahí. Bueno, esta generación ya tiene más incorporado esta idea del género fluido, vienen así desde el colegio secundario. Entonces poder brindar algunos conceptos nos parecía clave para aportar a lo que sería el perfil de estudiante. Claro, y qué importante que es Analia que se apunte a ellas y ellos, al estudiantado de la UNS, porque en definitiva serán dentro de poquitos años nada más los hombres y mujeres que formarán parte de la sociedad. Muchos de ellos y muchas de ellas serán incluso docentes a los que les llegará la política de género de la UNS también. Pero qué importante que se empiece... Desde ahora dicen que lo que se aprende desde niños o desde jóvenes no se olvida jamás, se incorpora, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que es una manera quizás de pensar esto de transversalizar la perspectiva de género, el enfoque en derechos humanos desde la formación. Porque tal cual, como vos decís, están haciendo sus años, transitando por la comunidad universitaria, formándose en la disciplina, son futuros profesionales y qué mejor que vayan incorporando algunos conceptos claves para cada quien, desde donde sea que esté en la elección de la carrera que haya hecho, pueda tener esa mirada de género que se puede integrar a cualquier profesión. Bueno, en cualquier profesión viene bien tener una perspectiva de género y por eso es que brindamos conceptos como qué es la problemática de género, qué es la perspectiva de género, sexo, distintos diferencias entre sexo y género, distintas diversidades, sexo genéricas, opciones, posibilidades de abordajes de violencia de género, etc. Esos son algunos de los conceptos de este curso. Claro, esto para cambiar los paradigmas que se trae tal vez desde la formación en caso, de la formación misma de la sociedad, medio de comunicación, etc., porque de eso nosotros no estamos exentos. Y evidentemente, digamos, este tipo de mirada le cambia justamente estas cosas incorporadas durante la niñez, ¿no? Sí, tal cual como vos decís, lo que hay que trabajar tiene que ver sobre todo con la educación. Y siempre pensando a largo plazo estas transformaciones socioculturales que tenemos arraigadas, que hay que cambiarlas, y que esto no solamente es tema de mujeres, ¿no? Es tema de mujeres, de varones, de todas las personas que transiten por nuestra comunidad y por la sociedad. En la universidad tenemos una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad de involucrarnos con las problemáticas sociales, pero pensemos, estas personas que hoy son estudiantes y van a ser profesionales, se van a integrar a la sociedad y tienen que poder aportar su granito de arena en esto de construir igualdad, equidad, inclusión, tener una mirada de diversidad, arce clave. Y ahora se viene, entonces, esta capacitación, ¿cómo hacen ellas y ellos, el estudiantado de la UNC, para informarse, para acercarse, para capacitarse? Tienen que ingresar al campus virtual y ahí les va a aparecer la opción, si sos estudiante de la universidad y de algún colegio preuniversitario, como el Montserrat o el Manuel Belgrano, este curso está dirigido para vos, tenés que entrar al campus virtual y desde ahí te inscribís. Es un curso autoadministrado, asincrónico, quiere decir que lo vas haciendo cuando tenés tiempo y cuando terminás y finalizás te otorgan un certificado. Si sos estudiante de otro colegio secundario o de otra universidad, tenemos también otro curso que dice para todo público. Ahí también tenemos esa formación disponible para la sociedad, quien lo quiera hacer, egresados, egresados. Sí, sí, sí. ¿Y hay mucha demanda para este tipo de cursos? Sí. Hay mucha demanda porque, como es un tema que ya se instaló, está en discusión, o sea, todo el tiempo, cada tantas semanas vamos debatiendo y discutiendo sobre distintas problemáticas como son los femicidios, las cuestiones de las violaciones grupales que se dan, no sé, la temática del lenguaje. Todo está relacionado con distintas problemáticas que pueden ser analizadas desde esta perspectiva de género. Entonces es un tema de conversación habitual, ¿no? Y creo que simplemente esto viene como a ordenar, proponemos un marco conceptual y sería como brindar esas herramientas para que en todo caso las personas puedan no solo incorporarlo a su propia vida, sino también quizá mejorar la calidad de ciertos debates. Exactamente. Teniendo esa base teórica y también vivencial, porque así es como va la vida. Mirá qué tema para una próxima entrevista, ¿no? Es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Exactamente. ¿Sabes que a mí me pasa también? Sí, claro, porque de repente cómo podés interpelar a alguien que viene con un discurso de odio, que viene con el discurso de odio nada más. Sí, sí. Entonces tenés que hacerlo desde la capacitación, desde saber de qué estás hablando, ¿no? Y hay un tercer grupo, y esto lo podemos dejar como disparador para un próximo encuentro con Analia. O sea que ya te estamos diciendo que vas a volver a Analia. Claro, claro. Que están, bueno, de un lado los que estamos totalmente alineados y comulgamos con esta política de género de la UNSE y con esta cuestión cultural de tenerlo incorporado en el día a día. Y después del otro lado está el discurso de odio. Pero al medio hay un montón de gente que sin estar de acuerdo con la política de género, con incorporar el género en la vida cotidiana y con hablar de estos temas, se interesa por saber. Porque sabe que está en todos los días, en el programa todos los días. Exacto. Y entonces cómo de a poquito, y acaba de decirlo Analia, hay mucha convocatoria para todos los cursos de género, cómo de a poquito ese tercer grupo está como mirando con otros ojos. ¿Por qué? Y porque hay tanta oferta de contenidos, sobre todo desde la UNSE, tan importante, que me parece que es interesante que ese tercer grupo de personas, podríamos decir, incrédulas, o que todavía no tienen incorporado lo del género, empiecen a informarse, ¿no? Sí, tal cual. Creo que hay mucho desconocimiento, hay mucho temor. Pero bueno, me parece que todo esto, esta mirada inclusiva, tiene que ver con una mirada también que le permita a la comunidad universitaria saber que se pueden sentir incluidos y representados en distintas identidades, como lo que estamos viendo ahí, o sea, las diversidades también socioculturales y el movimiento LGTBIQ+, que justamente por ahora estamos el 28 de junio con, sintiendo también el orgullo. Creo que tiene que ver con poder tener una mirada inclusiva, ¿no?, de todas las diversidades y lo que le decimos una mirada interseccional, que es cuando podemos ver la suma por ahí de vulneraciones, ¿no?, en distintas personas, en distintos sectores, y también la suma de privilegios en distintas poblaciones. Y simplemente ser conscientes de eso para tratar de transformar y aportar, digamos, a un mundo más igualitario. Me parece que cuando las personas empiezan a conocer esto, cada vez hay menos resistencias. Muy bien, muchísimas gracias, Analia. Entonces, se está abierta en las inscripciones para este nuevo curso de género de la Universidad Nacional de Córdoba destinada a estudiantes. Gracias, Analia. Muchas gracias. Buen día. Analia Barrio Nuevo, la titular de la Unidad Central de Políticas de Género de la UNS. Tiene ganas de seguir hablando. Sí, por supuesto, es un tema realmente muy, muy interesante.